Escucha, hermano, la canción de la alegría, el cantor y el rey te espera un nuevo día. El cantor, suena cantando, vive soñando en nuevos, entre los hombres volverán a ser hermanos. El cantor, suena cantando, vive soñando en nuevos, entre los hombres volverán a ser hermanos. El cantor, suena cantando, vive soñando en nuevos, y el cantor, vive soñando en nuevos, El cantor, suena cantando, vive soñando en nuevos, entre los hombres volverán a ser hermanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.